La maestría en pensamiento crítico y hermenéutica te invita a ser parte de su segunda generación 2021-2022. Esta maestría pone al alcance de los profesionistas de cualquier área las herramientas discursivas y los conocimientos propios de la filosofía para que puedan aplicarlos en los diversos ámbitos donde se desarrollan. La maestría en pensamiento crítico y hermenéutica te permitirá mejorar tus habilidades de razonamiento, argumentación, interpretación y crítica del discurso, así como conocer algunos de los debates filosóficos más importantes en torno a problemas políticos, educativos, bioéticos, morales, estéticos, etc. Todo ello te permitirá examinar críticamente e intervenir en la solución de problemáticas conectadas con tu práctica profesional y tus preocupaciones sociales. Somos un programa de posgrado adscrito a la unidad académica de filosofía de la UAS y contamos con una planta docente y un equipo de profesores invitados que tienen una sólida formación y una reconocida trayectoria en los campos de su especialidad. Ya está abierto el proceso de selección de la segunda generación de la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. Iniciamos clases en enero de 2021. Mayor información en las páginas y correo que aparecen en pantalla.